Hola a todos, bienvenidos a nuestra gramática en inglés. Hoy, Teacher Alexis, con ustedes con el Pass Continuous vs Simple Pass. Hablamos acerca del pasado continuo y también del pasado simple. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos formas gramaticales? Así que, empecemos. Bien, Pass Continuous vs Simple Pass. First Question, What time is it? ¿Qué hora es? Oh, it's 10.30. Son las 10 y 30. Teacher, ¿por qué usted pregunta eso? ¿Qué están haciendo ellos? Bueno, como pueden ver, vemos una imagen de dos personas jugando tenis. Veamos cómo podemos presentar esta idea. Yesterday, Anna and Marcos played tenis. They started at 10 o'clock and finished at 11.30. Ayer, Anna y Marcos jugaron tenis. Ellos comenzaron a las 10 en punto y terminaron a las 11 y 30. Bueno, so, at 10.30 they were playing tenis. Así que a las 10 y 30 ellos estaban jugando tenis. Aquí vemos una línea de tiempo con cuatro puntos en el tiempo. Tenemos las 10 am, 10.30, 11.30 y ahí la hora de ahora. Entonces, what time did they start? ¿A qué hora comenzaron ellos? Bueno, según les relato aquí, comenzaron a las 10. Y acá la terminaron, o terminaron a las 11 y 30. Entre ese transcurso de tiempo, sucedió esto. A las 10 y 30, ellos estaban jugando tenis. Bien. A las 11, podemos decir que ellos jugaron desde las 10 y 30 hasta las 11. Estaban jugando. Bueno, para descifrar o decir esta actividad, utilizamos lo que es el Past Continual. El pasado continuo. It's used to talk about actions that occur over a period of time in the past. Es usado para hablar acerca de acciones que ocurrieron a través de un periodo de tiempo en el pasado. ¿Y cuál es la fórmula o el patrón a seguir? Bueno, formamos el pasado simple con los sujetos I, she, he, and it, más la palabra was, si es afirmativa, o wasn't, si es negativa, más el verbo, más el ing. Si utilizamos lo pronombre we, you, and they, utilizaremos la forma del verbo to beware, afirmativa, weren't, negativa, más el verbo, más el ing. Veamos unos ejemplos aquí. Past Continuous in the Middle of an Action. Simple Past Complete Action. Vemos aquí dos aclaraciones que el pasado continuo ocurre algo en el medio de la acción y el pasado simple es una actividad completa. Bueno, veamos los ejemplos. I was walking home when I met Julia. Yo estaba caminando hacia la casa cuando me encontré con Julia. In the Middle of the Walking Home. Es decir, ella estaba caminando y entonces en el medio de esa acción de caminar se encontró con Julia. Muy bien. La próxima es I walked home after the party last night. Yo caminé hacia la casa después de la fiesta anoche. La pasada noche. All the way, completely. Todo el camino, completamente. Se hizo la acción. Vamos con el segundo ejemplo. Kate was watching TV when we arrived. Kate estaba viendo televisión cuando nosotros llegamos. Esa acción fue interrumpida, ¿verdad? Mientras estaba viendo televisión, pasó otra acción que interrumpió esta que llegaron ellos. Muy bien. Vamos con la próxima. Kate watched television a lot when she was sick last year. Vemos que esto es una actividad que está completa en el tiempo. No hubo interrupciones. Bien. Pasemos entonces a otro ejemplo más gráfico. Muy bien. La pregunta es What's happened? Veamos la imagen. Y vemos un joven, ¿verdad? Que está aquí. Muy bien. Uh, tremendo. Le faltó el sonido del prum, pam, pam. Entonces la pregunta es What's happened? ¿Qué cayó? Bueno, que él se cayó. ¿Cómo decimos eso en inglés? Decimos The man fell down. El hombre se cayó. The man fell down. Wow. Qué golpe. Y entonces, What was he doing when he fell down? ¿Qué le estaba haciendo cuando él se cayó? Es decir, ¿qué acción estaba haciendo antes de caerse? Bueno, la acción era que he was skateboarding. Skateboarding. Él estaba en su patineta. Muy bien. Entonces, aquí en la primera, simple pass. Utilizamos el pasado simple. Y en la segunda, the pass continuous. Utilizamos el pasado continuo. Entonces, decimos The man was skateboarding when he fell down. El hombre estuvo patinando en su patineta cuando él cayó. Muy bien. Pasado continuo. Pasado simple. Simple pass. Otra nueva aclaración. The pass continuous is often used with the simple pass. Both actions happen at the same time. But one action, the pass continuous, started earlier. And was in progress when the other action, the simple pass, happened. Veamos aquí el ejemplo. I was having lunch. O para aclararle esto, porque quizás los que no entendieron, que el pasado continuo es a menudo utilizado con el pasado simple. Ambas acciones ocurren al mismo tiempo, pero una acción, es decir, el pasado continuo, comenzó más temprano. Comenzó más temprano. Y la otra, as and was in progress, estaba en progreso cuando la otra acción, que es el pasado simple, ocurrió. Es decir, que una fue primero y la otra ocurrió después, que la otra había comenzado. Por ejemplo, I was having lunch, es decir, yo estaba almorzando. When I spill coffee on my clothes, cuando yo derramé café en mi ropa. I was driving to the airport, yo estaba manejando hacia el aeropuerto, but I got a flat tire, pero se me desinfló la goma. While I was shopping one day, mientras yo estaba comprando un día, a celebrity walked into the store. Una celebridad entró, o walk into the store, entró hacia la tienda. Muy bien, entonces aquí tenemos the early action, the past continuo. Como ustedes pueden ver la forma de pasado continuo, aquí es una acción que ocurrió primero. Y aquí, the later action, la acción que ocurrió después, o que interrumpió. El pasado continuo y el pasado simple son también usados para indicar que una acción, el pasado continuo, fue interrumpida por otra acción. Muy bien, ahora vamos a utilizar el uso de when and while. When and while are often interchangeable when referring to a point of a period in time. When and while son a menudo intercambiables cuando se refieren a un punto o periodo en el tiempo. Cuando, mientras, yo estaba haciendo la fila, esperando en la fila, empezó a llover. También podemos hacerlo de otra manera. Podemos comenzar con it started to rain while or when I was wearing in line. Aquí, como podemos ver, el uso de when and while, podemos utilizarlo tanto al principio como en el medio de la oración. We can be used with either the simple past or the past continuo. Es decir, utilizamos when. When puede ser utilizado con el pasado simple o el pasado continuo, con cualquiera de las dos. When. I was having lunch when I spilled a cup of coffee on my clothes. Yo estaba almorzando cuando derramé una copa de café en mi ropa. When I was having lunch, I spilled a cup of coffee on my clothes. Cuando yo estaba almorzando, derramé una copa de café en mi ropa. Pero while can only be used with the past continuous. While solamente puede ser utilizado con el pasado continuo. Por ejemplo, while I was walking down the streets, I found a wallet with lots of money. Wow, me pasa ahora a mí. Mientras yo estaba caminando en la calle, encontré una cartera con mucho dinero. ¿Me ha pasado a ustedes? Uh, I was walking down the street while I found a wallet with lots of money. ¿Será eso correcto? ¿Podríamos utilizar while con el pasado simple? Bueno, según las reglas dice que no. Así que esta está incorrecta. Y por último tenemos a but. But. Can only go before the simple past. Es decir, but puede ir antes, solamente antes del pasado simple. And in the middle of a sentence. Y tiene que estar en el medio de una oración. Por ejemplo, I was watching a good movie, but I fell asleep before the end. Yo estaba viendo una buena película, pero me dormí o caí dormido antes que terminar. Bueno, señores, esos son los ejemplos. Esos son los ejemplos y aquí los vamos a dejar porque mi dedito duró un poquito. Y en la próxima trataremos de hacer los ejercicios con el enlace que les voy a dejar en el video para que puedan completar. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!